Batium Nemesis sumó su segundo triunfo consecutivo ante el club baloncesto Soria Semillas Adolfo Martínez y el tercero de esta temporada en la que el primer equipo del club baloncesto Nemesis debuta en competición nacional. El conjunto dirigido por Abel Trueba comenzó el partido de una forma brillante, con un parcial de 4 a 15, que les permitió obtener una renta que mantuvieron y ampliaron hasta llegar al resultado final de 40 a 69. Gran partido del colectivo del Batium Nemesis en el que Andrea Antolin fue la máxima anotadora con 16 puntos. Dobles dígitos en la anotación también para Laura Portilla con 15 e Irene González con 11. Claudia Blandino fue la jugadora más destacada del club baloncesto Soria Semillas Adolfo Martínez. Aprovecharlo, ¿ves? Y saca la falta. Muy bien, Laia, no permitiendo la canasta.